¡Oh, pueblecito de Belén, durmiendo en dulce paz! Los astros brillan sobre ti con suave claridad. Mas en tus quietas calles hoy surge terna luz. Y la promesa de Manuel se cumple en Jesús. ¡Oh, pueblecito de Belén, durmiendo en dulce paz! Los astros brillan sobre ti con suave claridad. Mas en tus quietas calles hoy surge terna luz. Y la promesa de Manuel se cumple en Jesús.